Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Finalmente termina el partido en Barranquilla, Colombia 0-Ecuador 0, con mucha polémica. Le anularon un gol a Ecuador, bueno, mejor dicho, una acción de penal a Ecuador. Y también en el último segundo le anulan un gol a Colombia por una supuesta mano. Las redes sociales, la prensa ecuatoriana se pronunció de esta manera. Realmente polémico el arbitraje. Y amigos, antes de ir con la prensa ecuatoriana, así está por ahora la eliminatoria. Hay compromisos pendientes, por ejemplo el de Brasil ante Uruguay y también Argentina que va a jugar en unos minutos. Y Brasil obviamente está en lo más alto con 28 puntos. Argentina segundo con 22. Ecuador 17 puntos, sacó un puntazo en Barranquilla, Colombia. Que bueno, hizo mucha bulla durante la semana de ganar y al final pues no jugó bien. 16 puntos, empató de los tres compromisos que tuvo con Brasil, Uruguay y con Ecuador. Así que ahí está. Y Uruguay pelea el repechaje con 16 puntos. Bolivia le ganó a Paraguay, cuatro goles por cero. Y se pone sexto y sueña con Qatar. Y atención que esto dice el diario El Universo de Ecuador. La tricolor consiguió un punto de oro en Barranquilla con el empate ante Colombia. Y la tricolor espera sumar de visitante un rival directo. Ahí está. Los ecuatorianes celebran el empate ante Colombia. Esto dice el diario El Universo. Y atención a lo que dice el diario Expreso. Colombia cero, Ecuador cero. La tricolor de Alfaro bloquea a los cafeteros. Y bueno amigos, esto dice desde Ecuador el diario Tera Deportes. Final en Barranquilla. Valió su empate de la tricolor. Con gran personalidad para meterse en zona de clasificación directa a Qatar. Colombia tuvo pocos minutos de buenos destellos. Pero fue muy controlado a pesar de la localía. Por su parte, el diario Estudio Fútbol de Ecuador publicó lo siguiente. Punto de oro. Ecuador igualó ante Colombia en Barranquilla. Punto de oro. ¿Cómo la ven? Eso dicen en México. Fuera de juego. Locura total en Barranquilla. Jerry Mina subió a rematar al minuto 100 y había hecho el gol agónico para Colombia. El árbitro revisa el vale y aluna el gol. Al minuto 105. Resulta final. Colombia cero, Ecuador cero. Amigos, yo me despido por el momento con SportsCenter. ¿Qué tituló esto? Empate en Barranquilla de un final de infarto. Colombia y Ecuador terminan igualando 0-0 en la jornada 12 las eliminatorias rumbo a Qatar. El Barranuló un penal para la visita. Además, un gol sobre la hora para Jerry Mina. Amigos, me gustaría saber tu opinión acerca de este compromiso. ¿Qué opinas de este empate de Ecuador y Colombia? No olvides darle like al video y suscribirte si sos nuevo. Activa la campanita. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.